¡Bienvenidos al parque de atracciones digital! Me encuentro ahora mismo con Kinger, ¿cómo estás Kinger? ¡Ayuda! ¡No sé cómo salir de aquí! Debido a mi inestabilidad mental y mi abstinencia de cocaína, es que agarrado he decidido meter en esta trampa carruselisca del diablo ¡Al pequeño Kinger! ¡Sí! ¡Kain! Esto se siente como ovo ¡Jejeje! ¿Qué es ovo? Así que quieres estar gracioso, ¿eh Kinger? ¡Jejeje me dijo que te lo dijera! ¡Yo no sé qué somos! Debido a que Kinger quiere dárselas de chistoso, el día de hoy voy a revivir a su esposa muerta y vamos a recrear el eclipse de Berserk! ¡Vamos! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡Mira el eclipse inició! ¡Vete pa' acá! ¡No! ¡No! ¡Dijimos que no íbamos a hacer un canal así! ¡No me importa! ¡Un saludo a los Berserk papus! ¡Léanse Berserk! Es que son mayores de edad, si no, no, alejense de ese man. ¡Ya pero cascan! ¡Oh Kinger! ¡Ya no me voy! ¡Ya no me voy! ¡Corta ese video! ¡Córtalo!